Música 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 Hola cari guapis somos Jota y Lora Y esto es Probando Mufis Y manchuta dos besos Olé que bien que miras La pantalla Es que no lo leía a mi alma que estaban Las letras ahí en medio de los minutos Nos tendríamos que comprar la cosa esa Como se llama eso que van pasando las letras De hola cari soy yo No se que como se llama no me acuerdo Si en los talleres lo ponen Teleprompter En los talleres lo ponen Taller 24 horas y ponen Temperatura Un neon luminoso no Un teleprompter de esos que van pasando las cosas Bueno pues ahora vamos a probar Los muffins Que están los de gompepitas de chocolate Oh oh Yo los veo Muffins con pepitas de chocolate Muffins con pepitas de chocolate Y los muffins de cacao con pepitas de chocolate Oh esto es el doble El doble de cacao Oh oh También tenemos los manjus de chocolate Rellenos de chocolate Oh Manjus mira no se si tiene Oh oh a ver a ver manjus Y los manjus de cacao también rellenos de chocolate Oh oh manjus Cacao en chocolate Oh esto debe ser Estos son sin aceite de palma Sin gluten Los manjus porque son para niños Oh oh Bueno mas o menos para niños Y sin grasa de palma Si los niños no Vale vamos a probar primero los muffins Esto después Este es muy bueno Vale es el dulcesol de la web que lo hemos comprado a 1.39 Pero bueno esto es creo el black Este iba en el pack Del pack black Que eran 19.50 Y van con mas cosas que ya habéis visto Los macarons por ejemplo Y cosas que veréis que son las mini tartitas Es verdad mas adelante Todo a su debido tiempo Vale vamos a ver A ver aquí Esta muffin creo que es como 75 gramos Vale osea que aquí Vamos a ver Vamos a coger un poco que tengo No da ni Que tenga pepita no? Que tenga pepita Bueno mira ahi esta el trozo que he cogido en la cara y ya Ahora lo probarás No sabe a madalena No? No? No no? Sabe a bollisol No? Al bollito este Que parece el bollicao A ver madalena, madalena, madalena de toda la vida 100% no parece no? No parece A lo mejor no me has probado ningún muffin Supuestamente las madalenas son muffins Pero claro Supuestamente Lo podéis dejar en los comentarios A que esto tiene por unidad 20 gramos de grasa Osea esto es bomba bomba Y 20 gramos de azúcar Osea que Ya sabemos que se lo va a comer Teddy Claro Bueno esta muy buena Esta muy rica Osea es super gigante Me imagino que ya has dicho el precio Vale? No 39 Vale? Lo que a mi me resulto curioso Bueno ahora después lo diré Venga vamos Vale Cuantos gramos me has dicho que hay en total Ah! En total no se 75 y 75 Unos 300 gramos Pues mira en este son 300 gramos Yo tambien Vale vamos a ver Las de cacao Las de cacao Tienen 20 gramos de grasa Y 20 gramos de azúcar Osea compensaditos Yo sabes que estoy viendo yo? No Teddy esta acechando Mira como hace echar Esta acechando A ver un despiste tuyo Para llevarse alguno Bueno vamos a ver este de cacao Vale? No se si he cogido alguna pepita Osea dejame probar Si si Bueno ahí esta Ahí esta Ahí esta Ahí esta Un pin de cacao Vale Caliendo todas las cosas Caliendo todo Caliendo todo Esta muy buena Pero eso creo que con una Ya tienes bastante Ya ves Que ha te gustado más en este momento No se Igual la blanca esta mas buena No se Es que podemos hacer top De aquí Coge con los tops eh Esta dificil los tops Yo pondria primero la de las pepitas Y despues el chocolate Porque chocolate Con pepitas de chocolate Ya podria no haber puesto Como trocitos de galleta A lo mejor O trocitos de naranja o pedas No No El muffin de chocolate Oye Todo es innovar Esta bueno eh La verdad Bueno vamos a ver Cuesta lo mismo Si cuesta lo mismo Ponia Cuesta lo mismo Y ahora los manchus Que cuestan 1,50 Vale Los manchus Vamos a probar primero Los normales Cuantos cromos tienen estos Estos En total 1,80 Ahí 1,80 A ver 1,80 Cada manchua Esto cuesta mas caro Que el pack de los De los muffins eh Si pero 1,50 Hay que recordar Que no tiene gluten Osea que por cierto Por no tener gluten Lo estarán haciendo en una linea Donde no toca nada el gluten Despues no tiene aceite de palma Y conforme a las grasas Y a las grasas Y a las grasas Va a ser interesante A ver Tiene 5,1 En una Bueno ahora lo enseño Vale Enseña A ver Cuantos hay Oh Están embolsados individuales Oh oh Vale Enseña uno Por ejemplo un león Este es un león No te lo pierdas Vale Enseña el león Osea esto Un león Tiene 5 gramos de grasa Y de azucares 6,3 Pues esto mejor que las magdalenas Mira El elefante Si se supone que hay un elefante Un león Eh hay un oso Un oso Con pajarita Un oso con pajarita Un koala Y estos que no se si es la madre koala Con el koalita Esto es un elefante Oh Ah el koala Koala Si pues los tenemos todos Bueno de una persona Y el koala este reype El koala este reype y el elefante también Bueno pues vamos a probar cual te gusta Vale nos comemos al oso Al oso Al oso Al oso Venga vamos a probar el oso con una pajarita El empaque también tiene las letras de dulce sol Individual Vale Tiene el relleno de choco Ah lo presento Lo presento Relleno de choco Que tal que tal No se No se No esta muy allá no Yo se que recuerdo que lo probé hace tiempo y No eran asi no No si lo que pasa es que No estaba tan duro No 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 Aquí cada unidad tiene 4,2 gramos de grasa Y 6 gramos de azucar Vale Vale Y estos son de chocolate relleno de chocolate Oh, oh, vamos a ver si están todos Vamos a ver si están todos Ay, mira, la madre con el coalita Y hay un montón de... ¿Alguien puede apreciar la madre con el coalita? Ahí está, ahí está Ah, vale, van seis en cada envase ¿Y cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Uno de cincuenta también Lo mismo, el elefante Y aquí tienen dos leones Y esos son elefantes todos Bueno, aquí el elefante se va a ver lo mejor Que antes tenía las rayas en medio Otro elefante El leoncito Mira qué gracioso leoncito Es que es de la leche Y otro león, vale Bueno, si hacemos el embajado de los dos modelos Tenemos a todos, ¿eh? Un león, te lo comemos Mira, este es gracioso El león gracioso, me gusta un poco Está también durito, igual, ¿eh? Sí Así que recomendamos que cuando lo compréis Lo consumáis bastante pronto Porque así duritos no se aprecia No se aprecia la... Es que debe de ser más o menos la pasta del bollisol ¿No? Y el relleno Yo creo que... El relleno es lo que es del bollisol El relleno, el che chocolate es el del bollisol seguramente Seguro, seguro Y la pasta... No te estoy dejando relleno Nada No me estás dejando nada Abrimos otra, abrimos otra No pasa nada No Enseño, enseño Enseño Bueno, casi no se ve... Bueno, también decir que hacer masas sin gluten es mucho más difícil que hacerlas con gluten Correcto, correcto Porque el gluten como que aglutina más Bueno, no se ve mucho el relleno, mira ahí se ve algo el rellenito Esa como sale de cacao, relleno de cacao Claro Pues es eso Pero creo que me gustan más sin cacao Me gustan más los normales A ver, lo que es de sabor Lo que es... Sí, te gustan más los normales Sí, compraría los normales antes que los de cacao A ver, a ver, espera Pero porque yo creo que el relleno de cacao con cacao es un poco redundante A ver, a ver El Kairi va a probar y reprobar Pero creo que entre todo lo que más top ha sido el muffin de... Los muffins a mí me gustan más El muffin normal con pepitas de chocolate A ver Yo creo que esta pasta está más buena Lógicamente será porque esas no tienen gluten A ver, eh, sí A ver, los muffins me gustan más Pero hay que tener en cuenta que esto es una bomba de recogería Hombre, ya ves Te metes 20 gramos de grasa en un momento Pues nada Y 20 de azúcar, o sea, flipante Eso se lo daremos a Teddy, ¿no? Sí Se lo daremos a Teddy que va a que se lo tomas A ver, mira Me quedo con los mazis, ¿vale? Y lo que tú dices Igual me gusta más el de cacao, ¿eh? No sé Pues el de cacao Caracay, el de cacao primero Los manchus ¿Manchus? Manchus Y los manchus de, no sé, segundo Están muy parecidos No será Pero eso, os recomendamos que no... No puréis No puréis No puréis Y comérnoslo antes Porque creo que la textura no es tan dura No, bueno De todas formas también estamos en una casa donde hay humedad a tope Entonces también afecta a las cosas Bueno, pues ya estaría más Si no quieres decir nada más Ni Teddy tampoco quiere decir nada más Así que... ¿Me lo he hecho para mí? Sí Así que probadores Si os ha gustado el vídeo Dadle a un me gusta Si no sois cari guapi Suscribiros Compartid el vídeo A portar a las redes sociales Seguidnos a nosotros En nuestras redes sociales Activad la campanita Para que no os pase ningún vídeo Y hasta luego Dulce Soles ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!